Enauguramos estas dos rutas con mucho orgullo, una a Medellín-Cancún a las 6 de la mañana y una a Medellín-México a las 8 y 10 de la noche y estamos seguros que con el apoyo del mercado antioqueño, de las agencias, de los gremios, este vuelo será un éxito y será la cosecha de muchos vuelos que Interjet tenga en el territorio colombiano. Muchísimas gracias por acompañarnos, estamos felices, bienvenidos hoy a esta apertura y gracias a todos por su apoyo. Muy buenas noches y disfruten esta apertura de Interjet. Les doy la bienvenida al gerente del aeropuerto de Medellín. Yo creo que el resultado y el esfuerzo de ustedes como aerolínea y nosotros como aeropuerto se habéis reflejado en que nuestros pasajeros vuelen de manera directa y más eficiente hacia el destino final. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Bueno, disfruten de esta apertura, los invitamos a degustar un tequilita nativo de México. ¡Vamos todos! Gracias, bienvenidos. Vamos.